A veces de mi mente se apodera algo mal Que se acelera mi respirar No hay nada que me impida jalar A matarlo si la debe Que ya mi mente ya no puede más La debe, la tendrá que pagar Tengo el corazón bien frío, con el pecho bien helado Dispuesto a matarlo, el gatillo jalarlo Si, si quiero ojalá lo he demostrado Aunque nunca diga nada y siempre me quedé callado No, no tengo paro, yo no valgo Soy un simple perro que en la calle ando paseando Por eso mismo no me espanto Mi corazón echó pedazos No, no tengo pacto con la muerte Pero tampoco creo en Dios De nada home soy creyente Ni siquiera en el puto amor Tengo un ardor y eso me lleva a la chingada Nunca digo nada, prefiero tragar palabras De personas que hablan, de perras que me ladran Aquí todas la pagan con sus propias balas A, a mi solo me da risa Na, no me importa lo que digan Pa, pa morir no tengo prisa Pero tampoco le tengo miedo a la puta vida A veces de mi mente se apodera algo mal Que se acelera mi respirar No hay nada que me impida jalar A matarlo si la debe Que ya mi mente ya no puede más La debe, pues tendrá que pagar Sé que no sé cuando el vento acabe Pero por aquí yo no confío en nadie Dice que me quiere pero quiere que pare Que caiga mi desmadre Y yo solo aquí Haciéndolo para mí No me importa lo que creo Si es que para verme bien Tengo que hacer lo que ustedes me dicen Que debo de hacer y no lo haré Déjenme en paz Que no vean que no quiero lo que les dan Que no me queda Yo no quiero que sepa Sigo en el pajar Donde nadie ve Allá déjame Estaré bien Dicen que son el demonio en el fuego Pero yo miro cambiarme Son pura puta mamada que dicen Pero que nunca se atreven Bueno, no Cada quien escarpó su tumba Pero cuando el día llegó Cada quien debe de pagar lo que se gran Libre de la libertad Positivo en la maldad Negativo en la bondad Aquí lo mismo nos da Sé que nada es de verdad No sé si odio a amar o a moriar Es confuso Me siento un intruso No comparto aquí A veces de mi mente se apodera algo mal Que se acelera mi respirar No hay nada que me impida jalar A matarlo si la debe Que ya mi mente ya no puede más La debe Pues tendrá que pagar Música 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 ¡Gracias!